La mano dos ¿Qué es eso? Es la mano y va a beber La mano, ¿Qué es eso? Un demonio, acá no hay demonio Acá no se hacen esas cosas Yo sé lo que pasa acá, en esta casa No No lo sabe esto Un demonio, acá no hay demonio ¿Qué es eso? No, 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 no. Se me caiga.